hola hola equipo buenas tardes el día de hoy pues recibimos la unas notificaciones de parte de crypto family donde que es la siguiente dice estimados miembros de crypto family titulares de family token estamos orgullosos de iniciar el airdrop de family token que durará hasta el miércoles cuando añade añadiremos el liquidez a ft los propietarios y miembros del launch en ft esta es una promoción que acaban que nos acaban de lanzar lo ahora lo importante es eso dice en hora buena nuestro equipo a todos los titulares de ft a los miembros de crypto family por favor importar la nueva dirección de contrato en vuestras carteras para que vuestros tokens ft sean visibles así que acá nos envían el número de cartera que tenemos que agregar a nuestro meta más y per pay otros iguales así que vamos a hacerlo yo aquí las anoté aparte vamos a copiarle y vamos a agregar uno por uno primero vamos a hiper pay que es donde es la que más uso yo porque los miscriptos las paso directamente a una tarjeta virtual y con la tarjeta virtual pues ya pago yo mis recibos en mi tele del recibo de teléfono energía luz etcétera bueno entonces vamos a agregar vamos a agregar el 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 toque en el ft nos va a aparecer así desde el inicio esto es en hiper pay nos tenemos que venir a web 3 donde está la wallet descentralizada en la parte de acá luego en la parte de arriba aquí nos aparecen todas las redes entonces en la parte de arriba donde dice al network vamos a seleccionar la que 10 vainas smart chain bsc que es ésta ya estando aquí le vamos a dar clic en la flechita que dice más y aquí en la parte de arriba vamos a pegar la dirección de de contrato así que la pegamos y le damos enter esperamos y automáticamente acá está la nueva el nuevo la nueva dirección que vamos a agregar y en la parte de aquí tiene un chequecito solamente le damos clic para que se nos agregue a nuestro dashboard así que regresamos nuevamente y vamos a ver que ahora me va a aparecer ya me aparece acá el el family toque aquí está ya me aparece el family toque y acá me aparece mi dirección así que está muy bien ahora vámonos a vamos a hacerlo en meta más vamos a hacerlo en meta más un segundito vamos a agregar la nueva dirección de contrato entre los cuales vamos a hacerlo en todos iguales de ahorita para hacerlo acá ingresamos pues a todos iguales y luego nos vamos en la parte superior donde están estas rayitas luego le damos en la parte superior derecha hay una flechita que de un más un signo más así que le damos clic ahí y acá donde dice contrato vamos a pegar la dirección que les he compartido en mi grupo que la cuando la compartieron los grupos principales también una vez que la peguemos tenemos que verificarnos que estemos en la red vainas smart chain aquí estamos en éter y un así que en en éter y un así que nos vamos a buscar vainas smart chain la seleccionamos la pegamos nuevamente el contrato y automáticamente ya nos aparece el nombre nos aparece la abreviación como podrá usted ver acá nos aparece la información predeterminada le damos clic en guardar y listo ya está agregado en el family toque ya está agregado en truth wallet ahora nos vamos atrás a la pantalla principal y lo vamos a ver en la parte de acá el family toque es este recuerden que estos dos son los que ya no vamos a utilizar eso lo vamos a eliminar después más adelante entonces pero ahorita este ft ya está ya está listo el family y toque en así que ahora nos vamos a agregarlo a metamask vamos a esperar un segundito mientras carga ok ahorita ya estamos acá y acá están las dos direcciones que ya no vamos a utilizar eso lo vamos a eliminar pero vamos a agregar pues el nuevo el nuevo toque una vez estemos acá en metamask le vamos a dar clic acá donde dice importar tokens le damos clic en importar tokens nos va a aparecer esta pantalla le damos clic donde dice token personalizado ya estando acá vamos a agregar acá la dirección del token que les he compartido en mi grupo iguales en los grupos principales termina en d9 c87 igualmente le damos clic en enter y ya nos aparece automáticamente ft y nos aparece que es de 18 dígitos luego le damos clic en agregar token una vez hayamos hecho esto como podrá ver ya nos aparece acá family toque ya nos aparece pues el nuevo toque bajo la red vainas smart chain como estamos acá así que perfecto ya lo hemos hecho correctamente yo como les dije voy a utilizar yo utilizo pues hiper pay ya que para mí es mucho mejor ya que tengo ahí la tarjeta automáticamente por una pequeña comisión transfiero mis fondos a la tarjeta y puedo pagar lo que yo quiera bueno entonces vamos al tema ingresamos acá a la lft vamos a copiar la dirección esta dirección le damos clic acá en recibir esta es la que ya tengo agregada a mi acá está mi cuenta de crypto family termina en c2cc así que ahora nos vamos directamente a crypto family ya estando acá podrán ver que nos vamos al menú yo soy ya un miembro verificado con el launch nft ya que pagué los 69 dólares para obtenerlo así que voy a hacer el procedimiento como lo indica en el en el en el mensaje que tenemos que pasarlo acá dice hoy 1 de octubre del cubo 1 pasar saldo entre cubos mediante función transferencia interna pasar saldo del cubo 1 a deposit wallet solo si tiene disponibles 100 o más en su balance muy bien entonces nos vamos al menú principal nos vamos al dashboard y les quiero explicar cuál es deposit wallet vamos a dejarlo en inglés el deposit wallet un segundito deposit wallet es este que está acá en la parte de arriba que es donde nosotros tenemos que tener ya el dinero que nosotros vamos a retirar a nuestra wallet descentralizada ya sea metamask ya sea true wallet ya sea hyper pay la que usted ocupe entonces qué es lo que tenemos que hacer si nos vamos a cubos en la parte de acá aquí me aparece que yo en el cubo 1 tengo 15 mil 842 dólares con 86 centavos en el cubo 2 6 mil 700 y así verdad entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el procedimiento que nos están diciendo para que del cubo en los que esos 15 mil 842 pasen directamente a la deposit wallet como tenemos que hacer este procedimiento pues tenemos que ingresar acá la cantidad que vamos a retirar sin puntos y sin comas que son 15 mil 842 86 esa es la cantidad exactamente que aparece ahí sin puntos y sin comas un segundito entonces ya que tenemos esto esto acá le damos clic en el botón acá que dice retirar para pasar a la deposit wallet este trámite estaba leyendo que lo están haciendo manual por lo tanto no le va a aparecer al inicio le va a quedar como intacto vamos a ver ahorita cómo queda entonces le damos clic en retirar y vamos a ver en su saldo insuficiente para retiro entonces vamos a intentar con 15 mil 842 sin los centavos le damos clic en retirar le damos hoy sí ahí me dice el saldo se ha transferido a su billetera deposit se ha enviado la solicitud eso quiere decir que se ha enviado la solicitud directamente a la persona de IT de la empresa crypto family para que a manualmente nos aprueben esa transacción y que el saldo nos aparece en la deposit wallet como ustedes se fijaron si me lo si me lo acepto agregando solamente esta cantidad 15 mil 842 los centavos los puntos 86 si se fijaron me da un error entonces yo lo si usted les da el mismo error no agregue los centavos estos centavos que los últimos que le aparecen no los agregue solo agregue la cantidad directamente entero verdad entonces hagamos así ahora si yo me voy le doy actualizar a la página y me voy en la parte de arriba nuevamente al minuto principal si ustedes ven me aparece lo mismo porque me aparece lo mismo porque tenemos que esperar una aprobación manual de parte del departamento técnico de crypto family para que este dinero que nos aparece acá nos aparezca en la parte de arriba de deposit wallet en este momento a nosotros nos va a aparecer arriba en Ft y algunos me pueden preguntar hey pero en cuanto en cuanto está el Ft ahorita cuantos Ft me van a aparecer le van a aparecer 15 mil en mi caso me tienen que aparecer 15 mil 842 Ft porque ahorita se está tomando como a un dólar a un dólar cada Ft ya cuando se de lanzamiento le inyectan la liquidez ahí vamos a empezar a fluctuar pueda que ahí pues lo que tengamos pueda que sea un poquito menos pueda que sea un poquito más ustedes ya saben cómo cómo se maneja eso desde las fluctuaciones del mercado entonces eso es importante pues aclarárselo yo ya lo hice hacia ahorita solamente queda esperar solamente queda esperar a que nos aprueben y pues esperar a ver más noticias a ver qué ocurre eso ahorita es primero de octubre tenemos hasta el día 2 para poder hacer pues este este trámite así que pues estamos estamos ahí pendientes yo les notifico con otro vídeo cuando ya tenga en la parte de deposit wallet ya tenga mis 15 mil 842 dólares así que primero dios que todo nos salga bien a todos los que formamos parte de crypto family y que sigamos para largo en este gran proyecto pues que se le va un gran potencial y esperemos que haya sido una vez por todas pues ya empecemos a trabajar con todos los poderes así que buenas tardes mi nombre es Joao Hernández le invito a unirse a mi grupo a mi grupo de Teleram para que de esta forma usted va a poder consultar y va a poder estar enterado de los vídeos que yo estoy haciendo puede unirse a mi canal de youtube también puede buscarme como Joao Hernández 1 y pues con mucho gusto pues ahí le puede ayudar si tiene dudas bajo de este vídeo deje alguna pregunta que tenga creo yo que las he dejado bastante claro pero igual estoy para servirles así que buenas tardes